La Universidad de Talca se ha convertido en un destino cultural imperdible y en vacaciones de verano estos espacios son una alternativa para aprender y disfrutar en familia como ellos que participaron de este taller de acuarela que organizó la Casa de Estudios. Me pareció muy interesante como esta aproximación al arte y con la acuarela, con un artista con notas, así que eso me motiva a venir para acá. Me parece una instancia maravillosa para acercar a la comunidad al arte porque encuentro que está como muy alejado la comunidad en general de todas las instancias artísticas. Viene a ser este taller que es súper entretenido donde voy a enseñar muchas técnicas como el húmedo sobre húmedo, húmedo sobre seco, el degradado de color, cómo mover la mano para que la acuarela y la pincela salgan una transparencia maravillosa. La invitación es a recorrer cada rincón, como el Parque de las Esculturas. Hace poco además se inauguró Rayún, la obra número 39 de este lugar. También estarán abiertas las salas con exposiciones. Queremos invitar a la comunidad a conocer también los espacios culturales de la Universidad de Talca, como el Centro de Extensión, que tiene dos exposiciones notables. Una exposición de Liliana Iturriaga, una gran exposición de arte cinético y también una exposición de óleo en el Hall de la Bate Molina, en este mismo Centro de Extensión. Otro punto de encuentro para grandes y chicos es el Jardín Botánico y también el Arboretum. Estas especies botánicas representan los cinco continentes. Más de 2.500 ejemplares de plantas y arbustos se encuentran en este lugar, además de animales y juegos inclusivos. Hemos venido muchas veces, hace muchos años yo estudié acá y por eso siempre vengo a dar una vuelta con ellos, con mi hija. Es muy bonito, es como estar en una parte con tanta vegetación, animales, tantos arbolitos, las flores, entre. Siempre veníamos igual con mis amigas, como a desestresarnos. ¿Y se te invita a tomar más? Sí. ¿Qué es lo que más te gusta de este espacio? Ver los animales al lado. Los visitantes también pueden conocer a la nueva integrante del Jardín Botánico, esta alpaca de aproximadamente tres meses. Estos son algunos de los panoramas totalmente gratuitos y destinados a toda la comunidad en estas vacaciones.